Llegando este carnaval 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 ¡Eto lo genial! Llegando está el carnaval, quebradeño mi choritán Llegando está el carnaval, quebradeño mi choritán Fiesta de la quebrada, un mahuaqueña para cantar El que echarán muy bombo carnavalito para bailar Quebradeño, un mahuaqueñito Fiesta de la quebrada, un mahuaqueña para cantar El que echarán muy bombo carnavalito para bailar Fiesta de la quebrada, un mahuaqueña para cantar Onde está el carnaval, quebrada, un mahuaqueña para bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quebradeño es un maguaqueñito! ¡Quebradeño es un maguaqueñito! Y esa de la quebrada un maguaqueña para cantar El que echarán hoy pombo carnavalito para bailar ¡Quebradeño es un maguaqueñito! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegando está el carnaval! ¡Quebradeño es un maguaqueñito! ¡Llegando está el carnaval! ¡Quebradeño es un maguaqueñito! ¡Quebradeño es un maguaqueñito! ¡Esta de la quebrada un maguaqueña para cantar El que echarán hoy pombo carnavalito para bailar! ¡Habar! ¡Quebradeño es un maguaqueñito! ¡Quebradeño es un maguaqueñito! ¡Quebradeño es un maguaqueñito! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video